Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cerdas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas, ni siquiera paro y fallar Malagueña sanerosa, besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera, malagueña sanerosa Y decirte, niña hermosa Que decirte, niña hermosa Que decirte, niña hermosa Como el canto de una rosa Sanerosa Maragueña sanerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña sanerosa Tus labios quisiera Tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sanerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Que 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 decirte, niña hermosa Maraguenca, sabidosa Maraguenca, sabidosa Maraguenca, sabidosa Maravillosa Saludosa Saludosa Saludosa